Más espacio y mejor accesibilidad en la nueva estación de cercanías de Torrejón de Argoz que se ha presentado hoy. Las obras forman parte del plan Activa en Ares y han tenido un presupuesto de 6 millones de euros. Ya no hay barreras arquitectónicas. El vestíbulo y el andén han ganado espacio y se ha hecho un nuevo acceso subterráneo con escaleras mecánicas y ascensores. Más de 20.000 personas utilizan cada día la estación de cercanías de Torrejón. Es no tanto una remodelación sino hacer una estación nueva de una altísima calidad en relación con lo que son los mejores estándares de la red de cercanías. Esta obra supone una mejora muy importante de las infraestructuras de la zona que se completará, esperemos que en mayo, con la puesta en marcha de la nueva estación de Soto de Lenares. 300 trenes pasan cada día por la estación de Torrejón, una localidad en la que viven 128.000 personas.